Dicen que la chamarrita es nacida en Portugal Para mi que son macanas, nació por el litoral Provincia mía, quiero evocarte Porque soy pobre, te abandoné Vine al asfalto, busqué futuro Pero te juro, no te olvidé Vivo añorando los chicharrones Las tortas fritas y el miquichín Tarrón de apoyo por esta guacha Y soy de bicacha o de tapichín Tenía mi rancho un espejo grande Una fiambrera, un calentador Una guitarra que es la que tengo Un gato rengo cerca del fogón Bajo el alero de la entramada Vibrando al monte sabía cantar Cien pesos por la conservadora Cien pesos por la conservadora Hay cien pesos Alguien que le pueda interesar Cien pesos por la conservadora Cien pesos por la conservadora Cien pesos por la conservadora A nadie le hace falta Cien pesos Seguí, seguí Cien pesos por la conservadora Acá tengo cien pesos Cien pesos por la conservadora Cien pesos tengo por la conservadora 110 120 130 140 130 130 130 tengo ya 130 pesos tengo por la conservadora 130 Se va la conservadora 140 150 160 160 160 180 180 Allá tengo los 70 70 allá 80 usted 90 Los 200 190 como 190 tengo allá por la conservadora 190 A la 1 190 a la 2 Vendida Mientras mi mamá Herbió un montón Y unos rezongos Solía dar Provincia mía Yo te prometo Que en unos años Regresaré Regresaré Cansado del ruido Buscando apoyo Y en tu salo Yo me moriré Entre los cardos Y las achiras Algún carpincho Solía encontrar Guasuncho Arisco Simbra de acero Les vendía Les vendía el cuero Y lo ponía sal Tenía mi rancho un espejo grande Una fiambrera Una fiambrera Un calentador Una guitarra Que es la que tengo Y un gato rengo Cerca al fogón Bajo el alero De la enramada Mirando al monte Mirando al monte Sabía cantar Mientras mi mamá Herbió un montón Y unos rezongos Solía dar Provincia mía Quiero que sepas Que en tu saldo Yo me moriré De la tarde No 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 Acá No Pagazo Pavazo Tramón Pavazo Treba un Pavazo ¡Ah, para mal! ¡Ahora que te pido un besito! ¡Ahora que te pido un besito! ¡La carrera callo!